¿Te puedo pedir un favor? Sí ¿El piecito lo podés sacar del sillón? Ah, bueno Ahí es lo que no termino de entender, discúlpame Vos venís a mi casa, me planteás una entrevista, ácida, irreverente, venís con un traje Sí Negro Ajá ¿Y te tengo que entrevistar yo vos? Me pareció que era una vuelta de tuerca interesante y además no hice a tiempo a preparar ninguna pregunta La idea es que vos puedas demostrar que no perdiste la chispa Que en todos estos años seguís ahí ¿A quién le tengo que demostrar eso? A los que van a mirar esto, que son probablemente muchos espectadores Y que lo vean y digan, mirá como pudo meterse en el corazón de este pibe, ¿no? De este pibe increíble Yo Martín Garbal Con nosotros, Martín Garbal Gracias, Garbal Garbal Está bueno Arranqué con un pequeño grabador, tenía nueve años Le hacía entrevistas a mis familiares ¿Qué vas a cocinar hoy? Apasionante Está bueno ¿De qué vivís, Martín? De mis viejos Ellos están en un punto, son productores de este proyecto Que es un proyecto de periodismo Distinto, diferente El medio de la sociedad para expresar y conocer Está bueno, ¿no? ¿Conocer qué? La vida de las personas Y también los secretos de los gobernantes y los poderosos ¿Vas a necesitar que yo te ayude en alguna respuesta o algo? Yo te puedo ayudar también Digo, para que no sea todo con la... ¿Qué es el periodismo? ¿Cuál es tu comida favorita? Fideos con Tuco Fideos con Tuco Sí, es un poco sencillo, sí ¿La tuya? Fideos con Tuco también ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, de verdad, ¿eh? Sí, de verdad Por ejemplo, sos de ver pelis con amigos Sí, obvio, ¿está bien? Sí Muy bueno, muy bueno Pibe que va en la máquina del tiempo Por acá del futuro, perfume de mujer Muy linda esa, la del ciego Que les dice a todos un montón No vidente, sí Ponen los puntos a todos A todos Está buena esa ¿Querés ver un poquito? Me encantaría ¿Querés ver? ¿Ahora? ¿Ahora? Mirá que biblioteca tienen las estrellas La verdad que no la puedo encontrar ¿Y este chichó? No lo toques No lo toques No lo toques Que está a la concha de la mamá Ah, bueno Tiene escena que seguro que no vi Las vi todas, ¿eh? La del ciego, que baila el tanguito Listo, perdón Esto me parece muy bien, hermoso Muy emocionante Es increíble En ningún momento dudas Gracias por mirar la película En la casa Igual por ahí Podría ser otro día, ¿no? ¿Eh? De verlo otro día ¿Cómo otro día? ¿Vamos a dejar la hora? ¿Un pedacito? Decirle hola Obi-Wan Kenobi ¿Obi? Decirle ¿Y muñeco? No es un muñeco cualquiera Es Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Vení, vamos allá, vení Vení, se instala Vamos afuera Los animalitos ¿No querés cantar? No sé inglés Este es uno de los gatos ¿Caraño? ¡Gatos! Venme Acá hay un gato Bueno ¿Querés ir a la pile? No, ya me lo dijiste Ya está Lo de la pile Muchísimas gracias Fue una... Muchas gracias por tu tiempo No, no, quedate Quédense, quédense Bueno ¿Quién tomar agua? Bueno Sí, lo vencés Pará, ¿dónde usted? Y recarga, recarga No querés hacer la pileta Paráte un poquito más acá Acá Ven antes Te cagaste todo, ¿eh? Buscate otro vaso y brindamos Y cerramos así con un brindis Si les parece, chicos No sé dónde están La habitación lo dejaste, me parece Chao, Clemente ¿Eh? Martín, amigo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.